Juega Suki, la pide desesperadamente Carrizo, la pelota la entrega bien, acomodándola para Silva, Silva para Suki que metía diagonal hacia el medio Iba al piso y recuperaba Villalba, Villalba toca la pelota, salió bien con Cáceres, ABN Olimpia de Paraguay Enorme, jugada por la izquierda, ataca el equipo paraguayo, viste la gambeta Benítez, se le jugó al área, el rebote atrás, le dio como venía a la carrera Fui Cáceres, hay un rebote, levantan el centro por la izquierda, de rojo la pelota queda del área, chica Gol de Olimpia de Paraguay, gol de Olimpia de Paraguay, Julián Benítez, el centro de rojo, un desvío, más que desvío Una entrega de los defensores de Boca, en ese centro al área, chica del 23 que se había quedado En ese sector después de pelear la pelota, de lo muy libre y de cabeza, venció la resistencia de Axel Werner Una dificultad enorme en defensa, en Boca Junior, en este partido amistoso, muestra las primeras debilidades Gol de Olimpia de Paraguay, lo hizo Benítez a los 6 minutos, a los 5 en realidad Pudo ser gol dos veces, la primera en una jugada extraordinaria, Caño inicial, paré seguida de Caño Un remate violentísimo que se desvía en un juego de Boca, va la pelota en poder otra vez de Olimpia en el rebote Y ahí realmente, creo que Insaurralde, no me gustaría cruzarlo sin razón Pero Insaurralde, la tira hacia su arco, y ahí entra el autor de la conquista, cabeceando tranquilamente Frente a un Werner, que ya estaba vencido en la jugada anterior Es una cosa, ahora, dos posibilidades en una Pero ganar 1 a 0, que se tranquilo Va Boca, que pierde 1 a 0 En los albores del primer tiempo Mueve la pelota, Pablo Pérez, le queda para el remate de Silva Con los puños de Pejosa, Enturior Dodio para conjurar el rebote Y saca violentamente Vargas Contra el costado, buen remate de Silva Va Boca herido Cateal de Carrillo para Silva Quiere escapar el Pachi Quiere poner el centro Llega con la pierna menos abre, venía para Benedetto ¡Total empate! ¡Gol! 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 ¡De Boca! El empate de Benedetto de cabeza El centro de Carrillo La jugada que se inició por la izquierda La tiraron al punto del penal Primero anda Benedetto ganando de cabeza Venciendo a Enturior Y como viene el huevo y astuto Ojo bien abierto Esperando la jugada Llegó, cabeció Dio el empate Rápida reacción de Boca Que se había mandado un bacanón en defensa Encuentra la respuesta en el ataque Igual a Benedetto Rancormoso, la vistoso 1 a 1 Boca Olimpia Me alegra que haya hecho este gol Boca No por Boca en sí mismo Sino por Benedetto Tan cuestionado Ahora un poco menos Pero El centro exacto Pero vimos Y se los marcó Diego Lave Vimos como picaba Con que astucia Y ganaba la posición Para luego Poder cabecer Libremente Y convertir este empate En un partido realmente interesante Realmente muy lindo Diego Gol Bueno Acomodó Mendieta William Mendieta Para darle a la pelota Un perro ese Mendieta Juega bien No se juega bien 10 Tiene la 10 Y es clásico 10 para agua Le va a dar a la pelota Mendieta Atención Quedó solo 5 en la barrera 6 Un paso adelantado Werner A ver si se puede destacar El arquero que tiene la posibilidad De ser titular En Boca Le va a dar Mendieta Le dio Gol 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 Olimpia De Paraguay Que goloso Que hizo Mendieta Lo mandó a la cucha Werner Le clavó la pelota En el ángulo Teníamos ganas De verlo A William Mendieta Le dieron Un tiro libre Fue letal Fortísimo Remate Casi La pelota No viajó Dejó una estela Para clavarse En el ángulo Alguna queja De Werner Por el sufrimiento Propio De ver Que una Casi ni la vio La pelota Al ángulo Que lindo tiro libre Que golazo De Mendieta Que lo parió Mendieta Gana Olimpia 2 a 1 Gol 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 ¿Cómo lo llama usted? Misil Vaselina Eh ¿Qué es eso? Le dio con un caño Vos sabés que cuando el arquero Pobre Werner Giró Y vio la pelota En la red En el fondo Del arco Dijo ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Porque realmente Yo no se dio cuenta De nada Viajó esa pelota A una velocidad Yo creo que superó Los 100 kilómetros por hora Ojalá que A ver El canal 13 Cuyo Monitore está acá Este Pase ¿No? A ver si los canales No hacen eso A ver si aciertan Porque es un dato Para destacar Es un dato Le pegó con Algo Impresionante Me hace acordar Aquellos grandes Pateadores De tiro libre Que no buscaban Comba No buscaban Nada Buscaban matar Che Que raro Que Temendieta No esté en la selección De la guaya ¿No? Porque el estar No podría jugar Esta noche ¿Será paraguayo? ¿Este me entiendes? O el Rosalino Como Si es paraguayo Buah Qué raro La pelota Ahora es de Olimpia La revolía Bien Cuche Bien al círculo central Recoge y domina Ahora Castellani Tocó para Centurión Escapa como a Huir En el área Va Mano de Rolín Mano de Rolín Penal Mano de Rolín Penal Mano de Rolín Penal Pobre Rolín Bueno me parece Que se lo debía Se lo debía A Boca Por su paso fallido ¿No? Qué cosa increíble Que devuelvo Con un penancito Lo mal que jugué Con tu camiseta Dice Rolín Perdón La guita No te la puedo devolver Soy un laburante Pero Ya que estaba ¿No? Empata Lo único que le faltaba A este partido Es el empate Claro ¿Y cómo definimos La Pachamama? ¿Penales? Nuestros queridos ¿Eh? Vamos a penales Hay penales Mirá Bo ¿Usted cree que nos merecíamos esto? Los penales Le aparece Mano de Rolín Mano de Rolín Penal Y nos vamos a La definición Con tiro del punto del penal Si es que Bo Claro Si es que Bo Convierte Con virties Con virtiere Vamos a ver Parece que Bo El que tomó el balón Si se dio Delantero Espinosa Le dice Le dicen de todo A Bo ¿Eh? Si Y a Espinosa La que está ahí La manito Pero ahora Vos viste que a partir Del insulto De Tevez Es normal Que el jugador insulte El árbitro No hay ningún Ahora descubrí esto Que también se puede insultar Sin ningún problema Anda Adiós Increíble Son los códigos Exacto Y quedan ahí Quedan ahí Quedan ahí Muy mal el árbitro Delfino ¿No? Que Que lo echó Que lo echó A Camilo ¿Contan qué le dijo? Adiós Nada más Bueno Hay penal Señoras y señores Bo Para empatar A los 45-20 Centurión Para evitarlo Va Bo Tiró Una masita Se adelantó Centurión No Atajó el arquero Pero le adelantó Rápidamente Hay un decreto Que yo no firmo Por el empate ¿No? Se vuelven locos Los paraguas Se vuelven locos Claro El otro día A partir del penalt Del adelantamiento En el partido de De Si De River Con Vélez De Aguerre River con Vélez Si Ahora van a cobrar Todo El arquero Se tiene que poner Poxipole en los pies Para quedar pegado A la raya Mirá que Pero dejate De joder Una definición Livianita De Bo Y Centurión Si Le dan un metrito Por lo menos No Si lo cobran Siempre está Está perfecto Porque el reglamento Lo indica Ahora como El general No se cobraba Bueno No jodamos Bueno Va a ejecutar De nuevo Ahora decime por qué No expulsan Pero a ver Esa línea Que está siendo Vituperado ¿Eh? Por los jugadores De Olimpia Julio Ferranco Funciona Si Que barbaridad Vijo Si Que lo chorro Bueno Yo creo que la copa La podrían partir No Yo digo La familia Brito Propietaria Del Banco Macro Y piensen Métanse En el reglamento No dejen Que lo haga Un cualquiera Porque realmente Once Cambios Metieron Y ahora Ganamos Todo el equipo Va Para el empate Y la definición Contigo Del punto Del penal Centurión Le dice Le vas a patear A la derecha Gol 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 De boca Lo pateó La derecha No va Gol 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 De boca Gol Gol Al Party Para el 2 A2 El enojo De los jugadores De olimpia De Paraguay El final Del partido Y una tarjeta roja que voló Un final inesperado Inmerecido Para un partido amistoso en Jujuy Lo igualó Boug de penal 2 a 2 Bueno, final del partido 2 a 2 Se vienen los penales Ando con tarjeta roja, si Para que termine el partido Tiene que reanudarse por el reglamento Digo, porque Espinosa No lo está cumpliendo En este caso, tiene que reanudarse el juego Para poder terminarlo, así lo indica la regla Si no, este partido sigue No, pero es que se van los jugadores con el balón Por eso me llamó la atención si decretó el final del partido Se están yendo, eh, Ogarra Se están yendo del campo Enojados con la decisión del árbitro Claro, si no mueven De la mitad de la cancha El gol, no se convalida Exactamente Tiene que mover Olimpia de Parabón No, no, ese Vargas me parece El de la zamba Sí Es tremendo, ¿no? Este... ¿Me parece? Está como... ¿Hay antidoping en este partido? ¿Me parece que...? Se retiran los jugadores de Olimpia de Paraguay Se retiran los jugadores de Olimpia de Paraguay El partido 2 a 2 Pero claro La decisión del árbitro De ejecutar nuevamente el penal Centurión se había adelantado Ya estaban re calientes con la sanción del penal Que a mí me parece que fue penal Del de Rolín Del de Rolín Y el adelantante La verdad Se adelantó Un metro Dijo Nave Sí, sí Y si no es un metro Es uno 10 o 90 Sí O 0-90 No sé Están muy calientes Además Suponete Que empataban el partido Suponete ¿Y qué le cambia a Olimpia? La historia Bueno Partido amistoso Donde la delegación de Olimpia de Paraguay Decide retirar el equipo Esto va a quedar para los finales Algunos están en el campo, ¿no? De las estadísticas Olimpia de Paraguay Se fue del campo de juego Después del empate Se siguen yendo, ¿eh? Se van El partido Lo tiene que Terminar Espinosa Pero en realidad Hay abandono de Olimpia de Paraguay La pelota no movieron del medio El gol no se puede convalidar Y el árbitro Por la ausencia de los jugadores de Olimpia Lo tiene que suspender Fijate vos Que el único El único jugador No, hay tres Creo que Ferreira uno Villalba, el argentino Pero ya están saludando Eso, ¿no? Sí Ya nosotros las 10 Entregamos para Pintado de Azul y Oro Sí, pero Daniel Campos Que tiene harto Te lo digo yo ¡Eh! Sí No sé Porque yo quiero que diga la verdad Este partido Lo va a decir Pero escucha, ¿no? No, lo dice Es un viejo amigo Pero bueno Daniel lo va a decir Lo pasa Yo lo quiero saludar, Ando Decirle que pasamos una noche gratísima Y bueno, yo también Pero a ver si vuelven los de Olimpia Bueno No merecía No merecía Jujuy No merecía El fútbol No merecía este final Propiciado Por el equipo paraguayo ¿No? Sin que nada 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 Hiciera que tomaran Esa determinación Absurda Ridícula Antideportiva Que merecería Me parece a mí Una sanción De la tan celosa Conmebol Presidida justamente Por un paraguayo Sí, señor Bueno, a ver La tele está hablando con Espinosa Está hablando Espinosa Ahí lo escuchamos Al árbitro del partido Ya está Bueno, está esperando órdenes Pero Bueno, esperando órdenes Y ya Pero ya está Dijo Ya está, dijo Me parece que Ya está Ahí se despide Boca Boca saluda Ahí se despide Boca Bocho Bernoso final Bocho Bernoso final Pero quién se retiró Algunas veces en la historia Y así Pero realmente Partido amistoso En Mar del Plata Pero qué ganaron Estos tipos Independiente se fue Repito Sí Repito Responsabilidad Absoluta Absoluta De Olimpia de Paraguay Acá Boca Seamos justos No tiene nada que ver Nada que ver Con este final bochornoso Recriminan Que no fue penal Que se ejecutó nuevamente Lo cierto es Que Olimpia de Paraguay Una vez ejecutado El penal de Bo Era el empate Se retiró del campo de juego No sacó del medio Hecho elemental Desde lo reglamentario Para convalidar Y quedar fijo Ese empate Olimpia se va Abandona Final bochornoso Inmerecido Para todo este público Que pagó una verdadera fortuna Para ver Y Boca Y Boca De Olimpia Por la duda Ya también se van los árbitros Se van los árbitros Se va Boca Y nos vamos nosotros Aldo Nos vamos Que bueno Me da pena Me hubiera gustado Seguir hasta medianoche Pero nos vamos A ella Que le dice el sol No sé Hoy está Bueno No Ezequiel Paes Un abrazo Abrazo grande Muchachos Ya Boca Pensando en la sexta fecha Frente a Sarmiento De Junín Domingo Cuatro de la tarde Adriel Un abrazo Carlos también Abrazo grande Aldo El gustazo de siempre Si No puedo creer Este final Vamos a pedir disculpas La gente Nos vamos Claro Nos sumamos a la disculpa Nos vamos Una vez que terminó todo Si señor Chao Buenas noches Gracias Final bochornoso Empataron dos a dos Pero Olimpia abandonó Ya Ya Inmediatamente Pintado de azul y oro Para analizar Con Daniel Campos Y todo el equipo Este empate frustrado En el final De Boca Frente a Olimpia Y lo que se viene Para el Seneise El partido En la bombonera Ante Sarmiento Gracias por todo Chao Vivimos el fútbol Con el auspicio De las siguientes empresas En AM950 Belgrano Vivimos El show del gol